en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Carrera de Ciencias Policiales les extendemos un agradecimiento por su participación e interés en esta actividad esperamos que se encuentren muy bien ustedes en compañía de sus familiares y seres queridos ahora en medio de este contexto de COVID-19 agradecemos también a las personas expositoras quienes han tomado su tiempo para acompañarnos en esta actividad de hoy la cual hemos titulado Retos y Oportunidades de la Policía para nuestra escuela y para la carrera de Ciencias Policiales nos es de gran interés crear estos espacios de diálogo para conocer la realidad de nuestro país y de la religión en torno a las temáticas relacionadas a la seguridad ciudadana el día de hoy hablaremos sobre los retos y oportunidades que tienen las policías municipales ante el COVID-19 como hemos observado en los últimos meses toda esta situación del COVID-19 ha provocado cambios drásticos en toda nuestra dinámica social y justo para hablar de este tema hoy nos acompaña doña Karen Porras Arguedas ella es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales nos acompaña David Hidalgo Porras él es el director de la Policía Municipal de Desamparados Giovanna Siles Pérez directora de la Policía Municipal de Cartago don Marcelo Solano Ortiz director de la Policía Municipal de San José y don Juan Gabriel Hidalgo Herrera quien es director de la Policía Municipal de Jacó se procuró escoger las policías municipales que tienen distintos contextos como sabemos no es lo mismo las policías municipales que trabajan en una zona como San José por ejemplo a un cantón de desamparados o en Cartago o en Jacó que son zonas más aisladas que zonas costeras por ejemplo en la zona de Jacó por ello es que se procuró escoger estas delegaciones y bueno como hemos sabido entre las actividades anteriores que hemos realizado de la carrera de ciencias policiales hemos tenido otras con otras instituciones policiales en las cuales nos han comentado sobre sus retos y oportunidades inclusive hace unos días tuvimos una actividad con distintas policías a nivel de Latinoamérica conociendo un poco sobre su experiencia hoy nos centraremos con las policías municipales quienes a todas luces han brindado un enorme apoyo a todas las medidas sanitarias que ha venido implementando el Ministerio de Salud hemos observado incluso que por estar en ese frente de batalla ahora los compañeros los y las compañeras de la policía municipal de Escazú se encuentran suspendidas sus labores por un caso positivo que presentó una de las personas oficiales a como sabemos las policías municipales han tenido un rol muy especial debido a la multiplicidad de labores que realizan lo cual les ha implicado retos que requieren suma atención por ejemplo la atención de cuarterías con casos COVID el cumplimiento de que los negocios se da a las restricciones sanitarias a las actividades públicas sanciones en el ámbito de infracciones de tránsito etcétera etcétera por ello vamos a hablar del día de hoy vamos a empezar con la señora Karen Porras Argueas les comento un poco de la dinámica la idea es que bueno cada persona va a realizar su exposición son de 15 a 20 minutos conforme ustedes vayan escuchando la exposición ustedes pueden escribir sus preguntas o comentarios en el mismo segmento donde está la publicación el Face Live cuando ellos o ellas terminen vamos a realizar esas preguntas o los comentarios que ustedes escriban por ahí así que por favor no dejen de escribirnos reportarnos su señal desde donde nos están escuchando y demás ahora bien vamos a iniciar con el conversatorio comentaba escuchando doña Karen Porras Argueas que como les comentaba ella es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales así que doña Karen en este momento le doy el espacio para que usted inicie su exposición se han adaptado a la presencia en unos minutos estaremos iniciando con la exposición de doña Karen Porras Argueas directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales comenzamos así la primera presentación gracias buenas tardes casi noches de verdad que es un honor estar en este foro que está que propicia la UNED y también compartir además con grandes amigos municipalistas es un honor estar con don David con Juan Gabriel con Marcelo y obviamente con Giovanna con quienes además tenemos una estrecha amistad que nos genera todo este tema de los gobiernos locales bueno les voy a contar un poquito contextualizarlos a nivel nacional acerca de los retos y oportunidades en las policías municipales de Costa Rica ante el COVID 19 tengo problemas para pasar en la pantalla permítame un segundito estos son los problemas técnicos muy bien la policía municipal es el cuerpo de seguridad nacional cercano a la ciudadanía ustedes los verán en el parque en el mercado y fue creada por la ley 9542 tiene una competencia dentro del territorio del cantón correspondiente y estará bajo el mando del respectivo alcalde y funciona como auxiliar además de la fuerza pública nosotros siempre decimos que es la policía cercana a la de esta línea el artículo 62 de la ley establece las atribuciones de la policía municipal y entonces citamos las cuatro que hay atender y cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas también coayudar en el cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales ejecutando las resoluciones y los acuerdos que correspondan y como cuarto realizar acciones de vigilancia y seguridad en el cantón en coordinación mutua con la fuerza pública entre otros muchos más que hoy día hace la policía municipal hoy día tenemos 31 policías municipales quizá Marcelo ahora me vaya a cambiar el dato porque él está más tiene mayor información todas estas son las policías municipales que existen hoy día en el país y muchas más que creo yo que de no ser esta pandemia que nos está afectando los recursos municipales teníamos muchísimas municipalidades que querían incorporar dentro de sus presupuestos el tener cuerpos policiales pero bueno todos conocemos la dinámica del último año y creemos que el próximo año si Dios quiere vamos a lograr que más municipalidades tengan más policías municipales en el marco de la emergencia del COVID-19 la policía municipal del país ha trabajado en forma incansable queremos contarles un poco de una campaña que tenemos con la policía municipal financiada por la embajada de Estados Unidos que a ellos hay que reconocerles que gracias a ellos nosotros hoy día tenemos muchísimos foros de capacitación ahora los compañeros van a contarles pero nos han apoyado muchísimo desde la embajada desde el INL propiamente y bueno las policías han asistido con cierres y fiscalización de espacios públicos acompañado a las entregas humanitarias a las ayudas también apoyado en la limpieza de espacios públicos en las en las diferentes fiscalizaciones en el control de cantidad de personas de todo tipo en los espacios públicos acompañaron también a las entregas de ayudas humanitarias realizaron operativos en conjunto con la policía migratoria ayudaron a que se cumplieran las órdenes sanitarias y los lineamientos también acompañaron al personal de la caja en la toma de muestras médicas las señalizaciones de distanciamiento físico recomendada en las paradas de buses y trenes y muchos otros temas que ellos ahora les van a contar desde su experiencia personal en esta campaña hemos querido resaltar el trabajo que la policía municipal ha tenido en este tiempo de pandemia y tenemos algunos videos que nos gustaría que ustedes puedan observar así que vamos a ver cómo salió aquí estamos cuidando de ustedes la red de policías municipales de costa rica hemos dicho presente durante este periodo de pandemia nuestro personal ha dispuesto de todo su talento y capacidad para acompañar ejecutar y colaborar en lo que nuestro país ha requerido hemos tomado acción de distintas maneras para cuidar de usted y de su familia estamos en constante control de la cantidad de personas en todo tipo de espacios públicos y comercios para evitar aglomeraciones realizamos controles de restricción vehicular hemos cerrado espacios públicos como playas y parques para cuidar a la población entregamos ayuda humanitaria a las personas que más lo necesitan apoyamos a los habitantes en condición de calle nos aseguramos de que se cumplen los lineamientos del ministerio de salud acompañamos al personal de la caja costarricense del seguro social trabajamos en conjunto con la policía de migración la policía de tránsito y la fuerza pública la policía la policía municipal efectivamente es la policía más cercana a la comunidad claro a las policías municipales nos ha tocado reinventarnos es una mezcla de factores como seres humanos pues vamos a tener una mezcla de sentimientos miedo precaución pero al final de cuentas una respuesta a lo que tenemos pues es el honor de poder servir a los ciudadanos sabemos que costarrica tiene que salir bien librado pero además salir bien librado sobresaliendo por el resto de entornos porque esa ha sido la característica de los costarricenses a lo largo de los años para que las generaciones futuras cuando hablen de esta pandemia puedan decir con orgullo como las autoridades actuamos a tiempo y protegimos a nuestros ciudadanos desde las calles hasta la puerta de todas las familias de Costa Rica nosotros como policía municipal nos hemos entregado con dedicación y pasión demostrando que cuando el país nos necesita siempre diremos aquí estamos 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 este es un mensaje de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Embajada de Estados Unidos bueno como ustedes lograron ver aquí estamos como ustedes lograron ver en este video institucional vamos a ver si logramos pasar a la otra al otro video esta campaña se ha denominado aquí estamos porque lo que hemos querido mostrar es que esa policía cercana municipal ha estado en toda la pandemia así que muy rápido también voy a mostrar este otro video animado porque las imágenes dicen más que las palabras y además son videos que están muy bien formulados ¿sabe usted qué hacen las policías municipales para cuidar a Costa Rica? evitamos aglomeraciones aplicamos restricciones colaboramos con la restricción vehicular cerramos espacios públicos entregamos ayuda humanitaria regulamos ingresos señalizamos la distancia física recomendada conózcanos ingresando a la página de la Unión Nacional de Gobiernos Locales aquí estamos policía municipal cuidando de ustedes este es un mensaje de la Unión Nacional de Gobierno tal vez doña Karen si le da siguiente o la flechita del lado derecho gobiernos locales y la embajada de Estados Unidos ya me metí como en mil cosas ¿verdad? bueno para terminar decirles que desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos estado promoviendo esta campaña con recursos de la embajada como antes les contaba con el fin de que se sienta muy cercano el policía municipal y toda la red de policía municipal que nosotros también apoyamos que ellos se han conformado como un equipo y han estado trabajando conjuntamente para atender esta pandemia eso sería lo que bueno podemos ver este otro todavía me queda algo de tiempo ¿verdad? adelante doña Karen muchas gracias en Costa Rica las policías municipales se han adaptado a la presencia de esta pandemia para evitar aglomeraciones ahora ponemos marcas en paradas de bus hospitales y comercios para mantener la distancia física recomendada apoyamos para que la restricción vehicular se aplique con presencia de agentes y retenes cuidamos a las personas que más lo necesitan y compartimos información de mucha importancia aquí estamos policía municipal cuidando de ustedes este es un mensaje de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Embajada de Estados Unidos contarles que estas campañas han estado saliendo en diferentes medios ¿cuáles son los retos que han debido afrontar a nivel policial ante el COVID-19? definitivamente el tema de los recursos además ha sido muy satisfactorio y ahora ellos se los pueden contar el apoyo de la ciudadanía pero también hay algunos que objetan ante las medidas que les ha tocado mantener materiales de seguridad la enfermedad personal ahí han habido policías que se han enfermado por el virus y bueno oportunidades de mejora que se han detectado el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Embajada a través de INL a quien agradecemos como antes les decía públicamente y nosotros creemos que el consolidar esta red el buscar financiamiento para que ellos continúen dando teniendo capacitaciones el poderlos apoyar para que ellos se reúnen se reúnan y además quiero contarles que y ahora probablemente ellos les van a contar mejor pero fíjense que por ejemplo nosotros estuvimos porque las municipalidades asumieron todos los el equipamiento de equipo ahora de salud las mascarillas los guantes todo esto cuando la Embajada hizo una donación al Ejecutivo nosotros pedimos e incluso la misma Embajadora solicitó que nos que les proveyeran a las policías municipales y fue tan así que no les daban y no les daban y Marcelo mandaba notas y nosotros también y bueno y logramos al fin y al cabo que la Embajadora tuvo que conseguir recursos de otros de otros proyectos para poder donarnos a nosotros a las policías municipales una cantidad que al fin y al cabo siempre se hace poca yo me resta felicitarles y brindarles siempre desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales ese acompañamiento ese apoyo porque en el régimen municipal además nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de también esta red que han logrado conformar muchas gracias muchísimas gracias doña Karen acá estamos observando que hay bastantes personas conectadas y nos están realizando bastantes comentarios por ejemplo José Eduardo Jiménez nos bueno indica muchas felicidades sigan adelante un especial saludo al licenciado Hidalgo tenemos al estudiante Yesenia Esquivel de la carrera de ciencias policiales tenemos a Isabel Brenes quienes indica que tiene mucha expectativa de tan buenos panelistas y el tema así mismo tenemos un comentario de José Eduardo Jiménez donde indica que las policías municipales tienen un sentido de pertenencia único del lugar Walter Chinchilla gracias por el trabajo de las policías municipales en todo Costa Rica verdaderamente agradecido la estudiante Rosa Pizarro quien también está conectada en esta actividad estudiante de la carrera de ciencias policiales nos comenta considero que uno de los más grandes puntos positivos de los más grandes puntos positivos que ha dado la situación de la pandemia es justamente que la policía municipal ha obtenido un papel protagónico más fuerte en el cual si anteriormente no se percibía o notaba mucho este cuerpo policial tan importante ahora es más evidente su importancia y presencia Laura Gut ella dice presente la policía municipal de San José Laura es estudiante de la carrera de ciencias policiales también Randy no bueno dice R.M. Rudy perdón la policía municipal como cuerpo policial está amplia y jurídicamente validada no obstante deben de comprometerse con la gente de su cantón sus funciones y objetivos siempre deben ser las necesidades de cada municipio bueno acá tenemos más comentarios me parece importante indicarlos verdad es muy interesante conocer la percepción verdad de todas las personas en relación en relación a esta temática Max Loria él es profesor de la carrera de ciencias policiales algunos alcaldes han mostrado su desconformidad con las directrices de las autoridades de salud incluso han afirmado que sus cuerpos de policía no van a colaborar doña Karen esto es una pregunta ¿cómo se puede manejar esta situación por parte de la policía municipal? recordemos que las municipalidades tienen autonomía aquí lo que hemos buscado es desde la unión nacional de gobiernos locales y la asociación de alcaldes e intendencias es generar ese ese vínculo entre el poder ejecutivo y nuestros gobiernos locales en busca de promover espacios de participación y de diálogo yo creo que en este momento estamos satisfechos de algunas conversaciones que hemos tenido la semana pasada con el poder ejecutivo pero además estamos trabajando en un modelo hoy propiamente dimos inicio desde la mesa de gestión que tenemos con el ejecutivo a conversaciones más bien análisis de cómo logramos tener una atención diferenciada cantón por cantón de esta pandemia y de esta emergencia esos espacios espacios de diálogo nos han permitido concertar algunos acuerdos no es complejo el que podamos tener a los 82 gobiernos locales pues todos en una misma una misma condición pero creo que la dinámica ha funcionado y esperamos además continuar en esos procesos muy interesante esta intervención doña Karen ya que hemos observado que las policías ahorita las alcaldías han tenido una injerencia en relación a las restricciones inclusive al punto en que se lograron variar para procurar que también los comercios puedan tener una apertura y puedan continuar verdad con sus funciones normales creo que la unión nacional de gobiernos locales ha tenido una gran incidencia Rubillo nos indica las policías municipales deben retomar la función principal cercanía a la comunidad a través de la prevención bueno estas serían como las intervenciones no hay otra pregunta ahora entonces continuemos con la exposición muchas gracias doña Karen le agradecemos muchísimo su tiempo ojalá que se quede por acá para que al final nos brinde alguna otra intervención o quizás salga otra pregunta que usted nos pueda ayudar a resolver ahora seguimos con David Hidalgo Porras él es el director de la policía municipal de desamparados don David puede tomar su deseo al espacio gracias Karen bueno saludos a todos los colegas y compañeros y a todas las personas que están ahí conectadas viéndonos bueno vamos a compartirles acá la presentación que tenemos una pequeña presentación la pueden ver ahí si don David estamos viendo la pantalla de zoom en este momento ya ahora sí ahora sí ok ya la vemos correctamente ok perfecto gracias bueno en cuanto a retos que hemos tenido nosotros como policía municipal y la gestión de seguridad ciudadana el cantón de San Parado siendo como ustedes saben pues un cantón que que es sumamente complejo un megacantón un cantón con un territorio muy extenso con una población bastante grande un cantón donde tenemos 119 cuarterías tenemos 36 asentamientos urbanos muy vulnerables lo cual nos pues nos ha puesto un reto bastante interesante en esta pandemia principalmente como podemos ver ahí tenemos muchas aglomeraciones vamos ahora a ver como constantemente tenemos denuncias sobre aglomeraciones en muchos espacios públicos una difícil situación migratoria también donde nos hemos tenido que ahogar a un control prácticamente migratorio donde pues a veces hemos tenido un apoyo de otras autoridades y a veces no lo hemos tenido realmente y hemos tenido prácticamente que como policía municipal resolver autónomamente el tema incluso migratorio un irrespeto a las normas giradas por el ministerio de salud enorme cantidad de fiestas aglomeraciones y actividades que respectan las normas que se han girado así como la restricción vehicular misma dentro de estos retos hemos tenido pues también que a veces enfrentar un poco lastimosamente a la población que alguna parte de la población que es compleja que cree que no está pasando nada que cree que no hay razón del por qué cuidarse y restringirse o tener normas y este pues hemos tenido esa percepción de control y de abuso de autoridad en algunas personas de la población esto nos ha pues tenido que replantearnos en muchas situaciones como oportunidades de mejora ha sido interesantísimo ahora la pandemia nos puso a hacernos muy creativos a proponernos un norte vamos a ver por ejemplo empezamos por generar nosotros mismos una gestión de riesgos prácticamente donde inventamos por decirlo así una matriz propia de valoración de riesgo donde hemos estado midiendo todos los riesgos posibles que tenemos en las diferentes áreas de la gestión de seguridad ciudadana analizando desde desde lo que es la probabilidad de que sucedan esas cosas esos riesgos con el tema de la pandemia y el impacto que pueden causar entonces hemos tenido que replantearnos mucho el accionar propio policial esto nos llevó a debido a la gran cantidad de denuncias pusimos una línea telefónica exclusiva solo para atender el tema de la pandemia y pues ha sido un éxito diríamos un éxito en cuanto a que la mayoría de población de desamparados no está llamando al 911 sino está llamando directamente a nuestra línea eso porque bueno porque nos lo dice la misma gente como lo decía doña Carla en su exposición han sentido a la policía municipal como la policía más cercana al ciudadano la que interviene más prontamente en cada denuncia que se recibe eso nos obligó a crearnos a replantearnos ¿verdad? a crear un centro de información estratégica que le llamamos CIE es un invento propio nuestro donde un mismo oficial nuestro de policía un compañero de mi equipo de trabajo ideó una plataforma tecnológica él es aparte de ser policía es abogado y es programador informático ideó una plataforma viendo todas las necesidades que tenemos y que hemos estado abarrotados de denuncias y de cuestiones que hay que atender en torno a la pandemia diseñó una plataforma que ahora brevemente se los voy a enseñar y en la cual estamos ingresando todas las denuncias que se reciben vía telefónica y ellas y estas le llegan directamente a los oficiales en campo con una ubicación en mapa de donde se están dando las situaciones esto nos llevó igual a replantearnos otros temas más como era el tema de seguirle dando seguimiento a todas las comunidades tenemos más de 82 comunidades plenamente organizadas en integración comunitaria entonces teníamos que seguirles dando un acompañamiento a las comunidades más en este momento iniciamos con las plataformas virtuales todos los días tenemos una reunión con un barrio diferente de San Parado de forma virtual por medio de esta misma plataforma Zoom iniciamos también una serie de interacciones virtuales y capacitación talleres webinars con cada comunidad y con cada distrito en torno a la pandemia en torno a temas de la salud pública y otros temas pues de la seguridad ciudadana que ha interesado muchísimo a la gente y que pues me ha ayudado bastante incluso a ciertas estrategias en solvarlas también hicimos un enlace tecnológico de este centro de información estratégica que les digo con los policías los empoderamos de tabletas gracias a una donación también de la embajada norteamericana les dotamos de tabletas a cada oficial de policía donde ellos tienen tanto la información de este centro de información estratégica como el enlace de del centro de monitoreo y de cámaras en sus tabletas para ubicar aquellas denuncias que el centro de monitoreo les señala donde se están dando aglomeraciones o se están dando situaciones que contravienen las normas de salud que nos han sido giradas esta es esta imagen que les pongo ahí es precisamente la el el del 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 sistema que les decía que creó el compañero de nosotros de mi equipo de trabajo donde ahí pueden ver cómo ingresan las denuncias se identifica la hora el tipo de denuncia el lugar el distrito el teléfono de la persona un número consecutivo y podemos también este después en el otro módulo se ve donde cuál fue el resultado la atención del oficial entonces así podemos darle también una respuesta concreta al ciudadano que tenga claramente qué se realizó y esto también pues obviamente como parte de la importancia de la rendición de cuentas hacia el ciudadano que estamos todos llamados ¿verdad? aquí esto es un resumen de las llamadas por lo menos el mes de junio que teníamos así es como lo registra también el sistema y en el centro de monitoreo la cantidad de llamadas que van entrando por diferentes temas en este caso sobre aglomeraciones en zonas públicas así es como va quedando registrado por distrito para que también tengamos pues una idea de cómo nos ayuda esto también a la toma de decisiones correcta ¿verdad? a nosotros a los jerarcas para visualizar qué está pasando en el campo y hacia dónde dirigir la mayoría de recursos esto es un ejemplo de los seguimientos virtuales que estamos dando todos los días a las comunidades es uno o dos comunidades que se atienden cada día de lunes a viernes más los webinars que les indicaba y otros tipos de talleres también que estamos realizando aquí hay un ejemplo de todo esto que hemos tenido que también implementar los talleres los webinars las charlas sobre prevención del suicidio el ciber suicidio que también lo hemos estado abordando más ahora que pues estamos teniendo casi que tres suicidios en el país ¿verdad? por día o intentativa de suicidio la gente está psicológicamente afectada a muchos ¿verdad? están encerrados en sus hogares y este pues esto es la otra pandemia podríamos decir que tenemos ¿verdad? en el país y que también nos corresponde atenderle que de esta forma por lo menos hemos dado un acompañamiento interesante a las comunidades eso en general es lo que hemos hecho hemos tratado de cambiar enormemente hacia la tecnología hacia tecnificarnos con una información bastante accesible a ciudadanos de bastante cercanía como policía como lo decía doña Karen repito es una policía estamos llamados a ser una policía muy cercana a nuestro cantón a nuestra gente y pues hemos tenido que migrar enormemente y creativamente por dicha también sin necesidad de a veces mucho elemento externo sino que tenemos gente tan valiosa en nuestros mismos equipos de trabajo que se ha puesto las pilas como decimos y ha incursionado en el tema creativo y tecnológico y nos ha hecho pues dilumbrar herramientas que nos está empoderando de un acercamiento importante a la ciudadanía y el seguimiento que debe tenerse y como les decía Desamparados es un cantón bastante complejo son muchas las denuncias que tenemos por aglomeraciones constantemente que tenemos que intervenir sectores que tienen una aglomeración ya por sí misma por el espacio público que tienen entre sus viviendas lo cual nos ha implicado un esfuerzo muy muy grande bastante a veces también de los policías nuestros policías están trabajando algunos más de las 12 horas seguidas hasta 14 16 horas han tenido que elaborar para poder atender estos temas pero bueno lo que hemos tratado es de con la tecnología pues también poder maximizar los recursos y ser un poco más eficientes muchas gracias David muy importante esta iniciativa bueno veo que tienen muchas iniciativas que han surgido a raíz de esto del COVID el tema de recopilar la información me parece excelente ¿verdad? eso les permitiría a ustedes recopilar su propia información inclusive ustedes mismos detectar patrones ¿verdad? en distintas dinámicas no solo a nivel delictivo ¿verdad? ya que ustedes atienden todo el otro tema relacionado a temas municipales muy 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 creativo el oficial esa es la importancia de ahora de tener un recurso policial profesional ¿verdad? porque claramente tienen la capacidad de crear nuevos insumos inclusive a este nivel tan tecnológico no es necesario ser informático o informática ¿verdad? es cuestión de tener curiosidad también yo tenía una pregunta David ¿verdad? es que en actividad anterior con las personas expositoras a nivel de Latinoamérica quedó muy latente la dificultad que existe para la policía comunitaria integrarse con las comunidades ahora con la situación del COVID ahora que vos decís de que se han estado reuniendo a nivel virtual con los distritos y con las comunidades para dar seguimiento al tema de la policía comunitaria me parece excelente yo quería preguntarte ¿cómo han tomado las comunidades el uso de las plataformas virtuales para reunirse? comprendiendo que hay personas de todas las edades y de todos los extractos sociales sí sí Karen ha sido interesantísimo realmente yo podría decir que de forma virtual hemos estado todavía más cercanos a la comunidad ha sido muy muy interesante la dinámica antes pues es curioso se convocaba reuniones yo muchas a muchas asisto en la noche cuando se hacían de forma presencial en alguna casa de algún vecino y a veces costaba siempre que llegara la gente como siempre llegaban unos cuantos en algunos lugares más otros menos pero de forma virtual más bien ha sido todo lo contrario la gente posiblemente como llega a su casa tiene su tiempo descansa se sirve su comida no sé atiende sus cosas le ha interesado más y este nosotros lo que hemos empezamos a hacer un cronograma enviarles a nosotros tenemos muy organizadas las comunidades tenemos muy bien listado de las personas sus correos sus contactos todo entonces les hemos enviado las invitaciones y lo que hemos hecho es previamente que tenemos algunos dos compañeros propiamente dedicados toda la semana a eso dos oficiales de policía ellos el día previo se han tomado el espacio para hacer pruebas con la gente explicarles cómo se utiliza la plataforma Zoom hasta eso hemos tenido el tiempo de dedicarle a los vecinos explicándoles cómo ingresar cómo se accede y ya pues la gente está como ya encaminada ya la gente lo aprendió bien le ha gustado muchísimo ha sido muy muy interesante es un compartir bastante bonito miren es que interesante yo me reúno en todas yo participo de todas 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 las reuniones con las comunidades de forma virtual tenemos unas a veces en la mañana otras en la tarde otras en la noche depende de la comunidad en la hora que más le sirve pero ha sido muy interesante todos los vecinos participan participan más que cuando eran presenciales y ha surtido mucho efecto ha ha nacido en esas reuniones incluso programas muy interesantes con los vecinos algún tipo de planeación de diagnósticos y realmente pues ha tenido mucha mucha aceptación y siento que lo estamos disfrutando realmente sí claro claramente para realizar eso se requiere mucha vocación inclusive tomarse el tiempo para ir a dialogar con las personas para explicarles cómo conectarse creo que eso es admirable y realmente les felicito en iniciativa como le comentaba en la sesión anterior donde tuvimos personas expositoras de otros países quedó muy latente que no se estaba logrando llegar a las comunidades a través de lo que la policía comunitaria justamente porque no no sé si es un tema de habilidades o recursos yo creo que es un tema de creatividad yo creo que estas iniciativas son las que deberían de ser ejemplo para las demás comunidades ¿verdad? tenemos muchas preguntas David una de ellas es de Rosy Pizarro ella pregunta ¿qué nuevas propuestas o estrategias plataformas entre otras herramientas que la policía municipal de desamparados ha ideado se mantendrá en un plano pospandemia ok de todo esto que se ha realizado ¿qué se mantendrá? inclusive hablemos sobre el uso de las plataformas virtuales para reunirse con las comunidades podría ser un ejemplo bueno nosotros realmente todo lo que les mostré y otras más que estamos en fase de análisis y ya de implementación en estas próximas semanas están para quedarse todas se van a quedar la gente misma nos lo ha hecho saber las comunidades quieren seguir reuniéndose de esta forma les interesa mucho el sistema que les enseñé el centro de información estratégica ya eso quedó implementado ya tenemos todo el protocolo y procedimientos ya elaborados autorizados por la alcaldía municipal y por el área de planificación de la municipalidad y ya está para quedarse todo absolutamente se mantiene y va a seguir operando de esa forma y más bien mejorándose un comunicado de prensa o respondemos eso ellos nos sacan el teléfono ok David alguien se nos activó ahí el micrófono por favor revisemos los micrófonos y mantengamos los cerrados solo la persona expositora por favor que te iba a comentar ok quería consultarte cuando hablabas sobre la creación del centro de información estratégica es la herramienta que crearon es no la herramienta que creamos es el sistema de denuncias de la policía municipal pero el centro de información estratégica también lo creamos al mismo tiempo el centro de información estratégica es lo que para muchos le llaman oficialía de guardia pero nosotros empezamos a pensar más allá dijimos bueno eso del tema oficialía de guardia y no podemos quedarnos en algo ahí tan pequeño sino que vayamos a algo más pensemos ya en compañeros que están en unión con este sistema de información de denuncias con este sistema de monitoreo de cámaras y compañeros que puedan realmente desarrollar prácticamente inteligencia policial o toma de decisiones más que todo un lugar donde podamos estar generando estadísticas constantes con la recepción de denuncias con las atenciones que se dan con lo que se lleva en cámaras y que nos genere estadística diaria en tiempo real que necesita uno para la calidad en la toma de decisiones entonces el centro de información estratégica es más bien son tres compañeras que se dedican a recibir toda esta denuncia a procesarla a hacerla llegar a los oficiales a levantar las estadísticas diarias de los reportes y de lo que se está generando en resultados más el enlace con lo que es el monitoreo y la protección oye David esa información bueno no sé si ustedes lo han visualizado implementar esa información bueno no sabré cómo lo manejar cómo lo manejarán las otras policías municipales pero el tema de compartirse la información y de pronto trabajar en conjunto lo han visualizado sí claro sí sí esa es la idea trabajar en conjunto a eso tenemos que estar todos los cantones máximos los que estamos o somos cantones vecinos que es muy interesante hoy recibí una llamada del presidente del consejo municipal de Acerrí le dieron referencias nuestras para que le ayudemos a montar lo que es la parte de gestión de seguridad ciudadana en Acerrí y precisamente le comentaba eso y estaba muy interesado en ver cómo ellos presupuestan y trabajando en algo similar donde precisamente hablamos de compartir entre los cantones información y tanto de este tipo de denuncias como también la información de cámaras Marcelo Solano puede ampliar mucho en eso también que sabe y vienen trabajando en un proyecto bastante interesante en compartir lo que es información tecnológica entre todas las policías municipales ok muchas gracias David acá tenemos un comentario de doña Florin Ullati ella es nuestra directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades un saludo doña Florin y muchísimas gracias por estar conectada en esta actividad ella dice saludos muy importante el trabajo ardo que están realizando las policías municipales para gestionar acciones oportunas en el tema de seguridad en momentos de tanta incertidumbre también nos comenta Magda Ponte ella es profesora de la cátedra de gestión de ciencias policiales pregunta no hace un comentario excelente asumiendo un rol integral de seguridad visibilizando la seguridad humana como parte de las funciones de los cuerpos policiales José Eduardo Jiménez pregunta dice desamparados está en alerta naranja en estos momentos cuál debe ser el abordaje o intervenciones en la vía pública o en los diferentes lugares que así lo requieran sí Karen este bueno realmente el abordaje es el que estamos ya llamados a realizar en un cantón de alerta naranja control mucho control de lo que es aglomeraciones ¿verdad? hacemos lo que es la parte de restricción vehicular también pero estamos muy abocados a lo que es las aglomeraciones de personas un cantón alerta naranja tenemos que pensar y nos lo decía la doctora nuestra un día de estos en una por eso formo parte también de la comisión COVID de interna de la municipalidad para contrarrestar la situación o que no pues tengamos muchos funcionarios que lleguen a contagiarse y hablábamos del tema y ella me decía David en un cartón como el que estamos la complejidad que tiene y al ser alerta naranja todos los que están acá o los que vienen de afuera a trabajar a desamparados tienen que pensar que en cualquier momento están positivos con COVID o sea hay que pensarlo como que todos tenemos COVID y más bien es descartar quién no lo tiene entonces es un abordaje bastante complejo de aglomeración de espacios públicos de restricción de uso de los espacios públicos del uso del comercio tenemos muchas denuncias constantes gente lastimosamente que no toma las medidas como deben ser gente que sale positiva hoy y hace una semana tuvimos una denuncia rápidamente les comento de dos minisúper por ejemplo de personas que tenían orden sanitaria de aislamiento porque dieron positivo y tenían abierto su minisúper y estaban atendiendo con una tal irresponsabilidad hacia el resto de las personas ese tipo de acciones son las que hemos tenido que estar ejecutando y teniendo más empoderamiento al respecto gracias tenemos un par de preguntas más y te agradecería si pudieras responderlas muy breve para que las demás personas expositoras puedan seguir con sus exposiciones creo que ha generado mucha curiosidad el tema de la comunicación con las comunidades a través de webinars o utilizando plataformas virtuales Erick Cubillo consulta ¿cómo lograron integrar a las comunidades y organizarlas para atenderlas por medio de webinar? ok bueno nosotros teníamos ya organizadas las comunidades como tal como les decía tenemos todos los contactos sus correos las tenemos muy bien organizadas yo tengo dos oficiales solamente dedicados todo el día a darle seguimiento a los chats y a darle seguimiento a cada una de las comunidades y con los webinars pues de esa forma los organizamos los webinars ellos se dedican a realizarles la invitación a darle seguimiento a explicarles cómo participar y pues eso es ellos mismos le convocan al webinar y pues entramos con ellos ¿verdad? no, no es como ya estaban muy bien organizadas pues era más sencillo ok otra pregunta si tienen enlaces con otras policías del cantón sí sí claro tenemos una comisión de seguridad humana que le hemos llamado donde está integrada fuerza pública tenemos a otras policías que son nacionales pero que las tenemos trabajando en desamparados también migración policía de control fiscal y policía de control de drogas sí tenemos total comunicación con todas ok Oliver Montero Valerio él es estudiante de la carrera de ciencias policiales hace la siguiente consulta ¿de qué manera se manejan las aglomeraciones de personas en el GAN en las paradas de autobús ya que debido a la restricción vehicular se ha colapsado el transporte público? bueno tal vez Karen en el caso nuestro no hemos tenido tanta aglomeración en lo que es paradas de autobús han sido de otro tipo esa tal vez se la dejo a Marcelo ahora se la dejo más a Marcelo que sí tiene más problema con eso ok dejamos pendiente esa pregunta Gerardo Gómez Sandí él es también estudiante de la carrera de ciencias policiales dice quisiera preguntar si la función policial municipal se suscribe a este como tal o por ejemplo en caso de una persecución pueden pasarse a otro cantón sí sí claro sí nosotros hay persecuciones y los colegas acá me lo pueden reiterar que inician en un cantón y terminan en otro verdad totalmente una vez que se está en persecución de un delito ahora y principalmente si es flagrancia el delito no termina en los límites del cantón continúa en cualquier otro límite en otro cantón de acuerdo muchísimas gracias David por atender las consultas y por su exposición muchas gracias ahora vamos a continuar con Joana Siles Pérez ella la directora de la policía municipal de Cartago y del área de seguridad comunitaria deseo el espacio Joana buenas tardes muy buenas tardes no quiere subir este vamos a iniciar la presentación de la experiencia de la policía municipal en Cartago dándole un cordial saludo a los compañeros que están aquí también participando de este evento y las personas que nos están viendo por medio del Facebook les vamos a compartir la experiencia de Cartago porque cada uno pues tiene una forma diferente de llevar a cabo este la labor y el abordaje de los temas de la pandemia y por lo tanto este procuré resumir los retos que nosotros hemos tenido en estos que están acá tipo jurídico tipo operativo presupuestario relativos a la salud mental e incluso éticos para contextualizar vamos a hablar de que el cantón de Cartago es un cantón con más de 150 mil personas 282 que eran los parados de extensión pero que por bendición de Dios hemos tenido más o menos hasta la fecha unos 250 personas contagiadas lo cual es diferente a otros cantones en donde las sumas de personas que están contagiadas es muchísimo mayor entonces en ese sentido pues ha sido como le reitero una bendición en primer lugar tenemos un reto jurídico el reto jurídico es el que nos impone el cómo ha sido abordada la pandemia desde el punto de vista jurídico el cómo es está previsto en la constitución y cómo se ha planteado por parte de las autoridades en esta oportunidad y es que me refiero a esto porque precisamente en esta semana se está analizando una acción de inconstitucionalidad que puede variar en mucho las normas que regulan la situación general de la pandemia entonces que establece la constitución rápidamente lo vamos a determinar que se debe hacer un decreto de emergencia en donde se solicita la suspensión de derechos y garantías esto implica una convocatoria automática de la asamblea legislativa quien debe proceder a hacer la ratificación o no de esta solicitud y mediante otra ley aprobando la suspensión de estas garantías individuales que están taxativamente establecidas en el inciso 7 del artículo 121 hasta por un término de 30 días cómo se ha abordado actualmente legalmente este asunto partimos de la declaratoria de una pandemia con un decreto este decreto basa o se fundamenta principalmente entre leyes una es la ley general de salud que establece la posibilidad de hacer declaratorias el hecho de emitir resoluciones el hecho de hacer órdenes para controlar los los focos de infección controlar la los vehículos y otra serie de actividades que tiene contemplada la ley general de salud otra ley utilizada fue la ley de emergencias en este caso la 84 88 en donde se establece esa facultad también de imponer restricciones temporales las cuales no pueden ser perpetuas sino que tienen limitación por último la ley de tránsito la 90 78 y algunas reformas que se dieron estableció también el tema de hacer restricciones a la circulación vehicular explícitamente en ese sentido tenemos en resumen que se han dado restricciones por parte de lo que es el ejercicio del comercio restricciones a lo que es el tránsito vehicular en algunas zonas no en Cartago restricciones de tipo migratorio por ejemplo en el tema hay los fronterizos y en general se han emitido una serie de lineamientos van las leyes enunciadas los decretos y lineamientos que ha establecido el ministerio de salud aquí es importante indicar que uno de los principales retos ha sido el tener que estar al día y al día en saber cada semana cuáles son las normas que proceden y cuáles son las cosas que hay que fiscalizar y eventualmente sancionar además debo agregar que se han presentado más de 200 acciones ante la sala constitucional para diferentes fines por ejemplo recursos de amparo para evitar el uso de la mascarilla recursos en cuanto al tema de lo que es la restricción vehicular su funcionamiento e incluso este muchas otras en las que más bien la sala constitucional ha determinado que la procedencia no es el tema de análisis a nivel constitucional sino a nivel contencioso administrativo y en ese sentido pues esto el tema de la legalidad ha sido un reto porque al final de cuentas el operador el policía es el que va a asumir de manera responsable personal la responsabilidad ante la actuación que lleve a cabo ¿cuáles son otro tipo de retos? bueno tenemos presupuestarios y de logística ninguna policía municipal estaba capacitada para tener esa gran cantidad de mascarillas esa gran cantidad de guantes esa gran cantidad de insumos sanitarios que estamos requiriendo en este momento igualmente los insumos de limpieza no teníamos tal cantidad de cloro para hacer desinfecciones periódicas diarias etcétera otro tipo de insumos como las cintas de precaución y tal vez mis compañeros van a coincidir en esto hemos cerrado e inhabilitado una cantidad de zonas comunales en donde hemos invertido una serie de insumos tratándose de parques de play zonas infantiles etcétera el reto más importante ha sido el funcionar porque nosotros somos un servicio esencial al igual que el agua al igual que el servicio de recolección de basura y por lo tanto ese ha sido pues un reto funcionar a un 100% a pesar de que otros estén en teletrabajo estén a nivel de vacaciones y cumpliendo porque en algún momento las medidas nos indicaban que teníamos que estar trabajando a un 50% la capacidad institucional otro reto que hemos tenido es el tema de las estrategias de comunicación nunca nos imaginamos haciendo videos me acuerdo el primer día cuando se elaboró un audio para poder andar perifoneando en el centro de Cartago llamando a la persona para que sean sensibles al tema del COVID y que no hicieran aglomeramientos hacer videos hacer etcétera una cantidad de cosas que por esencia no los hacíamos pero que los requerimientos de la atención del distanciamiento pues nos nos llevaron a hacer retos operativos en la municipalidad de Cartago la policía municipal comprende tanto el tema de las instalaciones como el servicio a la comunidad y por lo tanto es importante que tuvimos que elaborar y adaptar protocolos de ingreso a todas las instalaciones ejecutados por policías que iban desde el tomar temperatura hasta una serie de medidas pues dadas a nosotros en razón de la importancia de la atención del ingreso a las personas en las instalaciones ha sido un reto el tema de que no hemos podido renovar por ejemplo el carnet de deportación de armas porque el sistema pues está suspendido y si bien es cierto tenemos una resolución que nos autoriza esa esa continuar con los carnet hasta cierta fecha lo que sí sé es que cuando termine todos los agentes de seguridad privada y las policías municipales vamos a estar haciendo fila en esas renovaciones el tema de las incapacidades también recuerden que cuando se da una incapacidad en virtud de una orden sanitaria la incapacidad se va a generar como pago hasta que esa medida sanitaria culmine y es ahí cuando la persona tiene que ir al área rectora de su comunidad para iniciar el trámite de la incapacidad a nivel de caja del seguro social y que se le cancele ese monto entonces eso también son se trata de tiempos más grandes en que una persona va a estar sin el ingreso necesario gracias a Dios nosotros no hemos tenido oficiales directamente este contagiados pero ese es un reto que algunas otras policías en este momento lo están asumiendo el tema de los insumos sanitarios durante la jornada laboral es otro reto no es fácil trabajar todo el día o 12 horas con una mascarilla puesta eso puede generar enfermedades a nivel de salud crear crisis de asma etcétera o sea y eso es un reto que tenemos que asumir al igual que otras personas como los médicos etcétera el habilitar las instalaciones que tenemos por ejemplo los que tenemos centro de el C3 que nosotros tenemos y que relanzamos en el mes de enero que es el centro de comunicaciones este también contamos con aires acondicionados y parte de la salud ocupacional es tener ese cambio de los filtros etcétera igualmente por último también en este tema participar de los planes específicos imagínense que prácticamente todos tenemos mercados municipales en donde tenemos una cantidad grande de personas que ingresan y que salen sobre todo en fin de semana hacer sus compras mantener un mercado municipal cumpliendo con el plan ha sido parte de nuestros objetivos y por lo tanto es un reto más a seguir dentro del tema de la comunidad también tenemos muchos otros retos por ejemplo la duplicidad de las funciones que ahora tenemos porque ahora tenemos además de las funciones normales las funciones sanitarias en donde tenemos que cumplir con más objetivos igualmente en el caso de tener detenciones tenemos que cumplir con todas las pautas que ha generado el mecanismo nacional de prevención contra la tortura en cuanto a lo que es el estado mismo los sitios de privación de libertad el tema la copia de las patrullas a nivel institucional allá se generaron normas acerca de cómo o cuántas personas deben andar en la patrulla ya que no se debe de llenar al vehículo capacidad total la participación que hemos tenido todos en el cuanto a la ayudar en algún momento a la comisión local de emergencia en la entrega de lo que es insumos para alimentación y en fin toda la normativa municipal que implica las visitas a lo que es negocios comerciales cuarterías la participación tan importante que tenemos junto con los departamentos de urbanismo lo que es la verificación de que no se adapten casas a nivel de cuartería y etcétera poder cumplir así otro de nuestros retos a nivel de programas preventivos de capacitación en vialidad y contra la violencia pues igual tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y esto implicó el tener el contacto con nuestras comunidades a nivel virtual entonces pues igual los oficiales dentro de nuestro programa que hemos tenido de coaliciones comunitarias tenemos los grupos núcleo y ellos de conformidad con las pautas que nos ha girado nuestros asesores en este programa programa que es a instancia la embajada de los Estados Unidos y que es el programa de seguridad comunitaria que nosotros implementamos nos ha permitido pues tener ese contacto reto ha sido con las con por ejemplo los adultos mayores ayudarles porque hemos tenido que tener sesiones hasta por mismo whatsapp porque ellos no tal vez no tienen el mismo conocimiento para accesar a una plataforma en fin todos los programas de prevención que nosotros trabajamos que son más de 30 los hemos tenido que adaptar por ejemplo en la fotografía podemos observar hay tres jóvenes nosotros somos creo yo la única municipalidad que hacemos prevención terciaria y en este caso tenemos tres jóvenes remitidos por el juzgado penal juvenil en donde ellos en una medida alterna han adoptado un plan reparador que implica el llevar una serie de capacitaciones que las hacemos o sea estos necesariamente fueron presenciales por el tema delicado que se trata y lo hacemos en pequeños grupos de tres o máximo cuatro en una sala de capacitación que regularmente hubiera usado para 30 igual los problemas de prevención tienen que ir enfocados en temas que ayuden a solventar el tema social que estamos llevando a cabo en este caso el 21 de agosto bueno estamos aquí con este tema de generar emprendedurismo porque ahorita tenemos que ver cómo hacemos que la gente pueda generar dinero que pueda comer porque la pandemia pues ha evidenciado muchas situaciones de índole especial que y pues que tenemos que ayudar en solventarlas un rato importante ha sido el tema de la salud mental ha sido una bendición que lo que es este el sector policial tengamos una jornada acumulativa como tipo de jornada esto que nos ha ayudado que si bien es cierto tenemos una cantidad de días en servicio lo tenemos una cantidad igual que es considerable de días de franco eso nos permite estar en casa desconectarnos llenar baterías y poder salir de esta situación difícil que ahora implica nuestro trabajo eso es una situación positiva las otras no las veo tan positivas realmente trabajar en calle en este momento pues es un riesgo y por supuesto que a todos nos da miedo estar en lugares donde haya aglomeración de gente es un temor personal a nuestro riesgo también hay un estigma familiar todos en la casa en donde hay un policía tienen ese temor de que en algún momento llegue y diga estoy contagiado tengo que distanciarme de ustedes esto además de ciertas situaciones financieras del entorno familiar que pueden estar viviendo los policías también les provoca este tema ¿por qué? porque puede ser que alguien en mi familia es una de las personas que han sido despedidas suspendidas y que por lo tanto nosotros tenemos que asumir ese rol de ayuda a la familia el tema de la frustración yo siento que es importante analizarlo porque si da cólera ver cómo trabajamos todos los días y hay gente que nada más está pensando cómo voy a organizar la próxima fiesta de forma tal que no me atrape la policía cómo voy a hacer esto siempre cómo voy a buscar el evadir la norma y por lo tanto eso ha provocado una agresividad de las personas al momento que tenemos que abordarlos y no es lo mismo no es lo mismo llegar en este momento a una casa y decirle mire disculpe como lo hubiéramos hecho en este momento sus vecinos se quejan de que usted tiene muy alto el radio y que necesitan descansar porque es domingo son las 11 de la noche y mañana trabajan a llegar a lo que es revisar un tema de una fiesta bajo estas circunstancias no es lo mismo incluso tenemos dilemas éticos fíjese que nosotros partimos del hecho de que la pandemia ha evidenciado problemas estructurales y ahí las diferencias económicas son muchos tenemos que hacer regulaciones municipales en cuanto por ejemplo el tema de las ventas ambulantes le parte a uno el corazón ver una persona adulta mayor vendiendo un cepillo de dientes en una esquina porque ese dinero es con lo que va a almorzar y con lo que va a cenar ese día y es cuando el oficial pues en el ejercicio de su función también tiene ese dilema ético por dentro de su interior de pues proceder conforme igualmente el tema del comerciante hemos estado momentos en que estamos en naranja momentos estamos en amarillo gracias a Dios nosotros pues mucho ha sido en amarillo pero en su momento estuvimos algunos días en naranja eso implicaba que muchos comerciantes prácticamente quisieran hacer actividades escondidas etcétera y que fueran este casi que se sintieran como delincuentes al estar ellos incumpliendo normas y por lo tanto a la hora de abordar la policía pues casi que se ponen en una situación de irrespeto a la ley y proceder entonces es una persona que usted pasa por una calle que lo ha saludado y que en este momento toca sancionar entonces ahí a veces se dan ciertos sentimientos de confusión etcétera ¿qué son acciones que podemos tomar? bueno propuestas nosotros pues elaboramos en primer término el plan de continuidad institucional en el servicio a la atención el mismo fue presentado en la Contraloría fue visto con buenos ojos ya que quedamos en primer lugar a nivel de municipalidades este plan ahorita les voy a hablar un poquito en detalle sobre el mismo igualmente creamos en el mes del 16 de marzo una base una base estadística en Microsoft Office utilizando el Power BI en donde tenemos una base de datos con mapas de calor etcétera sobre todas y cada una de las acciones que hemos realizado ante el COVID esta base de datos fue elaborada por uno de los policías y siempre obviamente estamos debidamente asesorados con la área de tecnología de información hemos elaborado informes semanales acerca de las acciones con sus respectivos gráficos etcétera y se han generado directrices internas para la atención del tema por ejemplo en instalaciones a la hora de abordar en una aprehensión etcétera esta imagen que les paso es como se ve en la base de datos que utilizamos el de la base de datos de estadística para el COVID en donde ahí vemos cuántas visitas a parques cuántos bares se han realizado cuántas iglesias y dependiendo de las diferentes situaciones que los lineamientos nos han dicho que tenemos que proceder el plan de continuidad es importantísimo nosotros partimos de una implementación de un servicio de seguridad 24-7 tanto a nivel de servicio policial a la comunidad como en el centro de vigilancia del C3 esto nos ha permitido continuar un trabajo interinstitucional ya que gracias a Dios contamos con la presencia de al menos un compañero de fuerza pública para el trabajo operativo el personal policial se ha trabajado como prioritario y de ahí la importancia que se le da a su función y sobre todo acatar las recomendaciones que en la municipalidad de Cartago hemos contado con un comité técnico asesor interdisciplinario que nos ha ayudado en la toma de medidas con un criterio técnico el plan que les he hablado qué es lo que tiene que contener el plan el plan tiene que determinar cuáles van a ser los servicios esenciales que vamos a vender y en ese sentido cada municipalidad tendrá su fórmula decir si voy a hacer una o voy a hacer la otra etcétera un plan de mitigación o sea qué va a pasar si mi personal se contagia qué servicios esenciales voy a seguir identificar los riesgos o sea qué es lo que pasa si me quedo con el 50% del personal o un 25% y tomar las medidas de control cada uno de estos puntos tiene que ser debidamente analizados por los responsables el cumplimiento de las directrices tanto que sean institucionales como las que nosotros mismos generemos y cómo se puede dar la continuidad del servicio ante el contrario las medidas de contención ante el estrés es importante que cuando hemos tenido alguna persona dentro de lo que es la institución con algún riesgo mantener el contacto telefónico consultar cómo están etcétera y en séptimo lugar vemos ahí la determinación de las medidas perdón la determinación de la población crítica de atender yo tengo que saber como jefatura de policía cuáles son las zonas cuáles son los aspectos de cada zona que yo voy a atender en el caso por ejemplo en el distrito de Llano Grande en donde hay muchas cuarterías no tantas como otros lugares pero hay muchas cuarterías cuáles son esos lugares de población crítica a atender el tema la cooperación interinstitucional cuando por ejemplo yo no tengo la posibilidad inmediata de atender un caso por denuncia saber que mis compañeros por ejemplo si llamo a fuerza pública me van a ayudar en la atención de este caso protocolos internos el plan de requerimiento financieros tenemos que tener eventualmente que tomar decisiones importantes como la solicitud de apoyar partidas como la de horas extras etcétera hay muchas medidas que van ahí en cada uno de estos puntos el control el seguimiento de las actuaciones mediante lo que es la plataforma de Power BI y es importante que tengamos evidencia de todo esto porque lo que lo que no registramos pues no existió y nosotros sí contamos con un registro sobre todo esto por último quería indicarles que nuestro reto como personal policial en contacto con la comunidad es ayudar a ese aislamiento ese aislamiento que impida el contagio y que nos ayude a una salud pública buena aquí en el cantón de Cartago tenemos deberes éticos con la sociedad que predalezca el bien general pero sobre todo que apliquemos la ley con justicia de una manera con cara humana tenemos que promover la solidaridad como una forma de vivir y saber que si yo me cuido los otros se cuidan y por lo tanto promover este tipo de acciones tanto en materia preventiva como en operativa eso sería por el momento mi participación y cualquier consulta con vosotros muchísimas gracias Johanna por su intervención muy concreta hay muchísimas preguntas yo tengo un montón de preguntas y aquí en el chat también otras así que le agradezco que procure ser breve en las consultas que se le realizan para que las demás personas expositoras puedan contar con su tiempo de participación Johanna acá me pregunta nos pregunta Mauro Gutiérrez si ahorita bueno si la policía municipal está recibiendo capacitación por parte de fuerza pública no por parte de fuerza pública no ok Max Loría pregunta bueno comenta primero ¿cómo quedó finalmente el tema de que la policía cuenta con autoridad sanitaria y con eso podría entrar a casas violando la propiedad privada deben coordinar con el poder judicial con el ministerio de salud la sala constitucional ha sido clarísima y sobre todo como uno de los últimos amparos que se dieron con ocasión yo retengo o sea actualmente y como les dije al inicio en tema jurídico en Costa Rica no se ha dado una ley que declare la suspensión de derechos y garantías individuales ni por uno ni por tres ni por cinco días ok entonces vía ley nosotros no podemos violentar los derechos y garantías que están establecidos constitucionalmente en este momento estamos esperando qué va a resolver la sala constitucional sobre la acción presentada en torno a este tema y que pone en punto de análisis el decreto 42.227 que es el que declara la pandemia y a partir de la cual se dan todas las medidas en este caso sin embargo nunca nunca se ha permitido el ingresar sin una orden correspondiente a una casa de habitación eso constituiría el delito de abuso de autoridad por nuestra parte muchas gracias pregunta Yel y Lig con la situación de la pandemia cómo han recibido las comunidades las intervenciones que realizan como policía municipal muestran colaboración respeto eso depende bien aquí yo he notado que en zona rural son más respetuosos de los lineamientos que se han dado para lo que es la copio etcétera nos llegan muchas denuncias las abordamos de manera anónima en el sentido de por ejemplo si un supermercado está dejando ingresar personas sin la mascarilla etcétera etcétera lo que yo he visto es que en la parte central se da mayor desinterés al acatamiento de las normas porque por ejemplo en lugar de ir una persona al supermercado a hacer las compras va papá mamá y los chiquitos y entonces ahí nos estamos exponiendo todos verdad porque todo el grupo en ese sentido es que yo veo que no han sido de acato esas normas ok magda ponte pregunta ¿cómo abordan a las personas habitantes de la calle en esta situación sanitaria? bueno lamentablemente había muchos programas de atención a las personas en situación de calle que ahorita no han sido posible continuar por ejemplo había un lugar en donde se les daba la cena todas las noches pero resulta ser que esto estaba exponiendo por la gran cantidad de personas que estaban llegando el ministerio de salud nos indicó que no se podía continuar de esta forma y las personas en situación de calle la han tenido más difícil en el sentido de acceder a lo que es alimentación etcétera entonces ellos andan más en calle y efectivamente pues en muchas ocasiones ha habido la necesidad de abordar algunos gracias a Dios hemos contado con insumos que nos dio la embajada americana como ha sido el tema de los guantes una cantidad suficiente de guantes en donde podemos nosotros abordar a personas con seguridad el tema de las mascarillas el tema del alcohol y todo esto nos fue proporcionado además de los que en algunos otros momentos ha asumido la institución como tal y entonces pues el abordaje siempre tiene que ser respetuoso tiene que ser empático tiene que ser con caridad humana y este y sobre todo y pues para fiscalizar lo que lo que eventualmente el oficial ha tenido sospecha y que quiere investigar ok me ha despertado mucha curiosidad lo que comentabas hace un rato de que están realizando sesiones virtuales con jóvenes que están que remite el ministerio de justicia en planes de reparación cierto no es el ministerio de justicia es el juzgado penal juvenil en donde se ha iniciado un proceso y en virtud de la particularidad del proceso penal juvenil en una medida alterna se ha acordado un plan reparador que puede implicar las horas de servicio a la comunidad o puede implicar ahorita por el tema de la pandemia tenemos suspendidas y el tema de capacitaciones o sea se ha utilizado el tema de la capacitación como una forma alterna a ir al servicio de la comunidad no es lo mismo que yo mande un chico al parque central de Cartago a hacer por ejemplo una limpieza en estos momentos en donde pueda ser que hay una persona contagiada que ande caminando por la calle exponerlos a que lleven a cabo charlas que han sido previamente establecidas con el juzgado y que por ejemplo tenemos el tema de prevención para el consumo de drogas prevención en el consumo de bebidas alcohólicas muchos de los programas preventivos que nosotros tenemos el tema de bullying ciberbullying tenemos un menú que le hemos dado al juzgado penal juvenil y entonces ellos escogen ok tal joven va a recibir esta, esta y esta y así sucesivamente entonces lo recibimos en muy pequeños grupos para poder tener un impacto muy importante ya que el éxito de este programa ha sido grande tenemos más de 10 años de trabajar este tema con el juzgado penal juvenil y han confiado nosotros ahora en esta otra nueva modalidad verdad las demás este los demás trabajos si los estamos haciendo por ejemplo las charlas en materia de vialidad en lo que es todo lo que es seguridad vial nos están dando acceso a ingresar al aula de X maestra y entonces el compañero que tenemos en la escuela vial municipal ingresa a la sesión de Teams de esa maestra y les da la charla ok este entonces nos hemos adaptado ya no a visitar la escuela o al colegio sino que hacerlo por medio de las reuniones virtuales que realizan muchas de las maestras y profesores todos los días bueno sinceramente no sabía que las policías municipales se estaban involucrando en estas iniciativas como que tipo de acciones específicas como para que nos des alguna idea que labores realizan estos jóvenes los de penal juvenil si ok por ejemplo yo eventualmente este cometí algún delito que tenga que ver con temas sexuales ok es muy dado lamentablemente que por ejemplo se dé este tipo de delitos en jóvenes entonces pues nosotros en realidad parte del programa es no saber nosotros ni a qué delito se refiere ni a qué ni cuáles fueron las acciones concretas de hecho durante tantos años se ha llevado un programa en donde ya los policías están sensibilizados sobre este tema si el joven quiere comentar o pedir consejo etcétera pues si los policías pues hablan con ellos etcétera entonces el juzgado busca cuáles son las charlas que serían más atinentes para el abordaje de la problemática que ellos incurrieron a manera delictual eventualmente porque en esa fase del proceso no hay ningún delito imputado es una etapa previa una audiencia preliminar y entonces una audiencia temprana perdón y entonces ellos buscan cuáles son las cosas que podríamos nosotros trabajar por ejemplo se ha dado el caso de jóvenes que han dañado animales y entonces tenemos muchos muchas prácticas en ese tiempo en este programa sobre todo porque también la municipalidad tiene una instalación destinada al tema de capacitación en lo que es lo que la atención y la relación con lo que es los animales los temas de cuida y la responsabilidad en materia animal entonces dependiendo de las circunstancias de cada joven nosotros tenemos el menú y entonces ahí nos van solicitando muchas gracias Johanna por aclarar me parece muy interesante esta iniciativa y de verdad les felicito el involucrarse a nivel de la prevención y no solo la prevención sino también en la rehabilitación de personas que han cometido algún tipo de delito otras dos preguntas que tengo esas son mías indicas que han tenido que implementar un plan de contención del estrés hacia los funcionarios policiales qué tipo qué es lo que han venido implementando en esta temática cómo lo han venido realizando y cómo lo han tomado las personas funcionarias bueno en momentos de pandemia todos estamos expuestos a eventuales riesgos hay personas que tienen un riesgo más incrementado por ejemplo si yo tengo presión alta tengo un nivel de vulnerabilidad si yo tengo azúcar en la sangre y tengo presión alta tengo otro nivel de vulnerabilidad pero si yo por ejemplo tuve cáncer tengo presión alta o con solo el hecho que usted tuvo cáncer ya tiene usted otro nivel de vulnerabilidad entonces qué es lo que pasa nosotros hemos acudido a un comité técnico asesor que es interdisciplinario es un ingeniero un doctor el encargado de salud ocupacional el médico de empresa y la compañera que entiende el tema de emergencia y riesgos y entonces abordan de manera interdisciplinaria el caso y van analizando cada una de las personas y giran medidas por ejemplo yo tengo oficiales que tienen asma por ejemplo eso es una condición que para ellos ha sido merecedora de un tratamiento especial entonces hay que adaptar las funciones del policía según su condición ahora hay otras que eventualmente nos tienen condición a todos por ejemplo en Costa Rica gran cantidad de personas tienen presión alta o tenemos presión alta en este caso pues tendríamos no sé que el 80% de la población pues dejar de trabajar porque ese sería un riesgo pero eso es un riesgo digamos que que no da lugar a hacerle un cambio completo de las funciones que usted realiza pero esa determinación la hace un comité técnico y entonces nosotros ejecutamos esas medidas entonces para poder abordar eso no es lo mismo si yo fui una persona que tuve cáncer y está trabajando en el medio del mercado municipal donde le están pasando 200 personas por hora usted a la orilla que estar en otra función por ejemplo este en donde existe un nivel menor de riesgo de exposición de acuerdo muchísimas gracias Johanna una última pregunta que nos hacen acá dice Gerardo Gómez quisiera preguntar ¿dónde se capacita a una policía municipal dado que me parece que no tienen acceso a la Escuela Nacional de Policía por tener otra competencia? no precisamente la ley 9542 ley de fortalecimiento de las policías municipales estableció dentro de uno de los dentro de esos artículos el que nosotros tengamos que pasar por un curso básico policial municipal que va a crear la policía la la Escuela Nacional de Policía eso se creó con la ley hace algunos años y estamos esperando que se concrete ese proceso de que terminen de elaborar esa currícula para que entonces podamos pasar como todos queremos a capacitarnos uniformar los conocimientos a nivel de policías municipales y mejorarlos por supuesto porque siempre en los procesos de capacitación hay cosas que aprender no todo está sabido siempre todos los días tenemos algo que aprender de acuerdo muchísimas gracias Giovanna por su intervención y por responder a todas nuestras consultas ahora vamos a continuar con la exposición de Marcelo Solano Ortiz él es el director de la policía municipal de San José don Marcelo buenas tardes bueno buenas noches ya hola buenas noches ya empezamos en la tarde y ya se nos hizo de noche muchas gracias a la gente que se mantiene conectada porque como empezamos se hizo de noche bueno primeramente decirles que estoy transmitiendo desde el paso la vaca en San José centro que no podemos yo personalmente no puedo empezar mi intervención en un tema que está asociado a la pandemia sin solidarizarme con las 263 familias que al día de hoy ya han perdido algún familiar a sus compañeros a sus amigos a la gente que ahorita tiene sufrimiento y angustia nuestra solidaridad y también para casi 400 personas que están en los hospitales su pronta recuperación llevamos casi 5 meses de pandemia y hago esta mención porque este es el tema que nos trae retos y oportunidades de la policía municipal a propósito de la de la pandemia hoy 25 mil personas ya están contagiadas por el virus casi 5 meses después de haber empezado la emergencia nacional sanitaria y nada más para tener dimensión de lo que esto significa cuando veíamos por las noticias la crisis en China China llegó a 83 mil contagios cuando el virus ya se estaba extendiendo por el mundo ya Costa Rica tiene el 30% de esos 80 mil contagios que ocurrieron en el gigante en el gigante asiático tengo que voy a ajustar también mis tiempos no voy a utilizar presentación va a ser más de manera de manera conversacional para poderme referir a los retos y oportunidades de las policías municipales en la emergencia COVID y necesariamente tengo que hacer una primera diferenciación entre los retos y las oportunidades a nivel interno y los retos y las oportunidades a nivel externo porque a nivel interno quizás lo más importante que tenemos es la resiliencia organizacional para poder garantizar el servicio ese quizás es nuestro nuestro principal nuestro principal reto tenemos que tener una capacidad de resistir y de transformar de transformar nuestra organización que nos permita estar en primera línea durante todo el tiempo que dure esta emergencia especialmente porque no estamos frente a una emergencia corta como podría ser un incendio en donde se disipa el fuego o un temblor en donde se realizan las tareas de búsqueda y rescate y luego se reconstruye o una inundación en donde esperamos a que bajen las aguas en el caso de esta emergencia nacional sanitaria es una emergencia de paciencia que irá transcurriendo a lo largo de muchísimo tiempo ojalá que sea menos del que todos pensemos y en donde esa capacidad de transformación organizacional tiene que garantizarnos que nuestros policías no se enfermen o que se enfermen la menor cantidad posible en el tiempo más diluido posible para que el servicio pueda soportarse un cuerpo policial en donde el activo más importante que son sus trabajadores estén contagiados o estén en periodos de cuarentena hace que las capacidades organizacionales queden totalmente disminuidas y entonces en ese primer reto organizacional lo más importante es educar al policía esa es la primera tarea para que nuestro funcionario cumpla de manera extrema con los protocolos sanitarios como hemos repetido en la policía de la capital para que cubran sus ojos su boca y su nariz del virus y que puedan estar al 100% al servicio de la comunidad en este en este proceso de educación organizacional es importante como lo mencionaban otros colegas que ya intervinieron es importante que se entreguen periódicamente los equipos de protección personal y que estos equipos de protección personal lleguen en buen tiempo a los funcionarios tengo que decir que además para quienes nos están viendo si alguien tiene la posibilidad de colaborar con la policía más cercana a su comunidad que lo haga la caja del seguro ha anunciado que tiene los equipos de protección personales necesarios para el personal médico pero realmente los policías sin importar cuál no estoy hablando por los municipales si usted tiene la posibilidad de ayudar a la fuerza pública o la policía de tránsito o la policía de migración o también a la policía municipal de su cantón hágalo si tiene la posibilidad de llevarles guantes o alcohol o cubrebocas dése el tempito pase por la delegación cercana y se los deja que con toda seguridad ahí van a estar bien van a estar bien utilizados dentro de este reto además de educar al policía sobre los protocolos extremos y además de entregar los equipos de protección sanitaria hemos venido trabajando en los planes de contingencia que nos permitan dibujar diferentes escenarios y construir alternativas operativas para que nuestros centros operativos en caso de que circunstancialmente se vean sometidos a periodos de cuarentena o a periodos de clausura puedan tener centros alternos en donde la actividad policial pueda seguir funcionando hemos visto en las noticias de manera frecuente como delegaciones de la fuerza pública o de otros colegas de policías locales han visto se han visto afectados en su capacidad operativa por contagios entonces es importante que esos planes de contingencia tengan que esos planes de contingencia tengan dibujada los diferentes escenarios en donde en donde tenemos que ubicar la emergencia en estos planes de contingencia hemos trabajado para que nuestro sistema de comunicaciones siga funcionando como columna vertebral de la actividad que realizamos en la calle el sistema de comunicaciones de los cuerpos de policía tienen que ser la columna articuladora de todas las acciones y que la organización operativa vaya dirigida a planificar nuestras acciones con métodos que disminuyan la probabilidad de contagio de nuestros funcionarios vean que difícil en el caso de San José cuando somos los llamados a controlar la venta ambulante a fiscalizar las cuarterías a regular a los habitantes de calle y a realizar una fiscalización general de locales comerciales que difícil poder establecer medidas operativas que nos garanticen del todo que nuestros funcionarios no van a ser no van a ser contagiados entonces también en estos planes de contingencia necesitamos cambiar la dinámica de abordaje para algunas de estas actividades puedo mencionar por ejemplo en cuanto a las cuarterías que ha estado en el debate público en los últimos días como nos vimos en la obligación de suspender la actividad preventiva la actividad de revisión preventiva para no exponer a nuestros funcionarios al ingreso a estas edificaciones y únicamente ajustarnos a aquellas actividades aquellas edificaciones en donde el ministerio de salud nos lo requería al igual que con habitantes de calle nos vimos obligados a comunicar la suspensión de los cacheos superficiales del tacto superficial que realiza el policía hacia las pertenencias y las prendas del habitante de calle para que sea solo la observación visual en los casos en que sea posible y evitar que exista ese contacto visual o en el caso de la venta ambulante como preferimos el desplazamiento del vendedor hacia otros puntos antes del decomiso para evitar el forcejeo y la actividad de control que necesariamente en esta categoría implica el roce el contagio el tacto físico entre el policía y el vendedor quizás la oportunidad más importante que nos puede dejar la pandemia para la policía municipal de San José es probar nuestras capacidades al máximo para que esa transformación organizacional para que esa resiliencia organizacional quede perenne una vez que se supere la pandemia que ojalá sea pronto como lo digo y que nuestras capacidades probadas al máximo nos permitan entonces dar otros pasos en función del crecimiento del fortalecimiento de nuestras de nuestras capacidades aquí hemos dicho como lo vamos a ver como lo voy a mencionar en un rato que las actividades operativas se transforman la policía no ve solo seguridad ciudadana como comúnmente podríamos pensar en casa para que nos nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión de facebook y que en el caso de la policía aquel aquel agio que dice que si no le toca a nadie me toca a mí en el caso de la policía lo repetimos si no le toca a nadie me toca a mí si nadie lo está haciendo lo vamos a hacer nosotros y eso es la línea estratégica que ha dirigido las acciones de policía municipal de San José les decía yo al principio que para poder separar los retos y las oportunidades de las policías municipales ante la emergencia de COVID teníamos que separar la parte interna de la parte externa una vez que tenemos nuestra organización sólida una vez que tenemos planes de contingencia una vez que garantizamos que nuestro personal tenga los equipos de protección que nuestro personal tenga la información necesaria sobre cómo prevenir el virus y una vez que tengamos los planes operativos alineados con las verdaderas necesidades del comité de emergencias lo que queda entonces es desplegar nuestras capacidades máximas como lo digo hacia el requerimiento hacia el requerimiento externo y hacia el requerimiento externo si esto fuera como una fábrica en donde se paralizan las máquinas mientras nos arrollamos las mangas mientras nos cambiamos los zapatos mientras tomamos agua y cuando estamos listos las activamos sería muchísimo más fácil pero eso no ocurre en la realidad y aquí no hay tiempo ni de arrollarse las mangas ni de cambiarse los zapatos mientras la pandemia necesita todas nuestras capacidades también la actividad ordinaria de la policía sigue exigiendo nuestros recursos en el caso de San José dependiendo las fechas pero en una generalidad la ciudad sigue con normalidad las calles siguen abarrotadas de gente más de 5 kilómetros de bulevares peatonales en donde transitan decenas de miles de personas todos los días siguen habiendo accidentes de tránsito ahora nuevamente de moda las manifestaciones los bloqueos de vías siguen ocurriendo delitos contra la propiedad en la calle siguen habiendo siguen ocurriendo hechos y sucesos y eventos en la vía pública que requieren de la intervención policial y eso hace que nuestros recursos aunque quisiéramos dirigirlos al 100% para atender las disposiciones administrativas sanitarias que además son muy complejas no lo logramos porque hay que atender la actividad ordinaria de tal manera que la ciencia policial de esto es intentar alinear la actividad ordinaria de la policía con la actividad extraordinaria del control de la pandemia y como decíamos que si no le toca a nadie nos toca a nosotros no voy a renumerar las actividades que ya mis colegas y doña Karen Porras directora de la ONG le han manifestado de previo pero quiero describir algunas actividades extraordinarias que hemos hecho por ejemplo hemos realizado el marcaje de más de 600 paradas de autobuses y tren en donde se han realizado aproximadamente 3 mil líneas de separación de distanciamiento social para que los creativos no tengan que imaginarse cuánto es el 1,8 metros de distancia sino que se respete con mucha exactitud cuál es el distanciamiento claro en las paradas de autobuses y posiblemente en los andenes del tren víctimas de la complicidad del estado por muchos años aunque la gente quisiera guardar los dos metros de diferencia por las marcas que ha señalizado la policía municipal en las aceras posiblemente las filas serían kilométricas y quizá el último esperando el bus para llegar a su casa esté más cerca de su casa que del bus y eso se sale de lo que podemos hacer desde la actividad policial aunque seguiremos realizando esta demarcación y ordenando las filas para prevenir los contagios también hemos colaborado en la entrega de ayuda humanitaria para una de las crisis asociadas al COVID que es la emergencia económica y por cuenta del comité de emergencias de San José se han entregado casi 8 mil diarios a familias afectadas por la crisis económica y aquí menciono el comité municipal de emergencias de San José porque el desarrollo de la policía municipal y nuestro despliegue operativo no puede verse no puede verse separado de todas las capacidades y los recursos institucionales que en algunos momentos gravitan alrededor de la policía y que en otros momentos se convierten en el principal en el principal insumo de requerimientos policiales de cara a las necesidades de la gente estos 8 mil diarios se han entregado como parte de un esfuerzo institucional también el tema quizás más conocido en los últimos días el tema de las cuarterías no vamos a entrar en este tema y podrían surgir muchísimas preguntas pero llevamos un acumulado de 36 cuarterías de 400 que podrían haber en San José con un aproximado de 800 personas que han tenido que guardar cuarentena y eso nos ha obligado además a transformar nuestros servicios para que la actividad policial también se vuelque hacia una asistencia humanitaria y que podamos facilitar a estas 800 personas y los números son cambiantes todos los días hacia arriba por supuesto las condiciones mínimas para que puedan realizar sus cuarentenas en estos sitios en conjunto con el Ejército de Salvación Chepe Sebaña la Fundación Cadena y los recursos del Comité Municipal de Emergencias hemos garantizado ya después de cinco meses de pandemia los suministros y las cuarentenas para más de 800 personas en 36 edificaciones al mismo tiempo que seguimos atendiendo la problemática del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo que tiene en nuestra ciudad y que la pandemia ha desnudado como uno de los principales problemas sociales yo no creo tanto en que la propagación del virus se deba a las fiestas no digo que que no sea un detonante pero la propagación del virus en nuestro país se debe más al hacinamiento de la pobreza que a las fiestas de quienes tienen la posibilidad de realizarlas en sus barrios y reitero no digo que las fiestas y el rompimiento de burbujas no sean importantes es real ocurre hay que prevenirlas hay que evitarlas pero le doy un peso muchísimo mayor a la pobreza y el hacinamiento como los causales para que hoy el país tenga el 30% de los contagios de todo el gigante asiático y que ya sumemos más de 25 mil contagios en nuestro país después de que nos creímos que habíamos tenido un éxito relativo durante los primeros meses de la pandemia hemos acompañado también al Ministerio de Salud en el abordaje de en la búsqueda y en la ubicación de personas positivas que se realizan el testeo y que aunque parezca increíble después de que se realizan el testeo se esconden dan números de teléfono falsos dan ubicaciones falsas y se hace necesaria casi que una orden de captura sanitaria estoy inventando el término no lo vamos a encontrar en la academia una especie de captura sanitaria para que podamos poner a la disposición del Ministerio de Salud a estas personas positivas dichosamente hemos tenido buen éxito en esta actividad y obviamente en coordinación con otros cuerpos policiales también hemos participado en los operativos de restricción vehicular a nivel nacional más del 30% de todas las multas que se han realizado por incumplimiento de la restricción sanitaria vehicular han sido realizadas por policías locales y eso es un aporte sustancial hacia el pie de amigo que necesita la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública en los controles de carreteras en algunos cantones posiblemente podría señalar a Escazú al Cantón de la Unión a Paraíso el volumen de esas multas en las restricciones vehiculares sean por mucho mayor quizás el 50 o 60% corresponderán a los esfuerzos de las municipalidades también por supuesto un apoyo permanente a la Fuerza Pública para fiscalizar el aforo de los locales comerciales lo mencionaba la jefa de la Policía de Cartago la dificultad de irle a poner candado a la actividad comercial que siempre hemos defendido pero el policía ni se ofrece ni se niega el policía solo es depositario de la ley y cualquier otra valoración que pueda realizarse en el camino está solo en función del cumplimiento de la misión o del éxito operativo que se nos encomiende como si nadie lo hace nos toca a nosotros también hemos distribuido cubrebocas a población vulnerable en San José hemos repartido más de 1500 cubrebocas a habitantes de calle a pregoneros que son los vendedores de periódico a vendedores de lotería a vendedores estacionarios y a población vulnerable como adultos mayores que transitan por las vías capitalinas y que no están utilizando equipos de protección personal hacia esa población hemos distribuido ya más de 1500 cubrebocas y si alguien en casa quiere colaborar con esta iniciativa puede ubicarnos por algún medio por redes sociales o directamente en la municipalidad o en la policía municipal y si quiere colaborar gustosamente recibimos cubrebocas desechables o de tela que reúnan las condiciones sanitarias y podríamos participar en conjunto en la distribución de estos materiales en zonas urbanos marginales en cuarterías o en la calle aprovecha el anuncio por si alguien quiere participar de esta de esta iniciativa son formas muy prácticas de ayudar más allá de de opinar y quejarse en redes sociales sobre lo que está haciendo bien o mal la policía también hemos colaborado en la difusión de protocolos sanitarios a través de más de 5000 material material impreso 5000 unidades que hemos colocado con un equipo de prevención en pulperías en supermercados en locales comerciales para que el consumidor reitere para que el ciudadano recuerde una un día y al otro día también cuáles son los protocolos mínimos que deben velar para evitar el contagio y también hemos utilizado el perifoneo de las radiopatrullas en las zonas más en las zonas de mayor concentración de personas para evitar esa aglomeración una invitación que hace la policía para que guarden el distanciamiento y recordemos que las restricciones hasta el día de hoy han sido comerciales el comercio tiene horas de cierre y de apertura y restricciones vehiculares y nos dividimos los días para poder circular en nuestros vehículos pero no hay restricciones peatonales de tal manera que queda también una tarea de control y de educación hacia las personas en la calle a propósito de muchas fotografías y videos que circulan en redes sociales donde las paradas de buses están llenas y las calles están completamente abarotadas de personas yo puedo decirles que un día como hoy si nos vamos a la fotografía de San José de Centro quizás pareciera un 23 o un 24 de diciembre de las miles de personas que se dirigen a sus casas o a sus o a sus trabajos y eso también implica no solo la atención ordinaria a la policía por los delitos contra la propiedad que fundamentalmente ocurren en estas aglomeraciones sino por la necesidad de buscar creativamente la forma de que las personas puedan guardar ese distanciamiento una de las una de las iniciativas más importantes que tenemos ahorita es la constitución de una brigada sanitaria que complementa los recursos de mis compañeros del área de servicios ambientales de la municipalidad de San José y que la brigada sanitaria de la policía municipal garantizó viene garantizando una sanitización diaria de todas nuestras instalaciones debo regresarme al primer abordaje que hice en esta intervención que tenía que ver con preparar a nuestros equipos de trabajo para que puedan realizar el trabajo de calle esta brigada sanitaria ya lleva ejecutados casi dos mil litros de amonio cuaternario que han sido diariamente utilizados para desinfectar nuestras instalaciones pero que también desde hace unas dos semanas hemos dispuesto de un equipo permanente a las órdenes del Ministerio de Seguridad Pública para que sanitice también instalaciones vitales de la ciudad en esta sanitización de instalaciones vitales también hemos estamos abordando desde policía municipal la sanitización de las instalaciones de las organizaciones que nos ayudan en la atención de la asistencia humanitaria en las cuarterías y por supuesto también de de las delegaciones de fuerza pública que así lo necesiten y que entendemos que si una delegación llega a tener un problema o queda neutralizada temporalmente por algún virus afecta y recarga el trabajo de todos los demás de tal manera que la brigada sanitaria quizás hoy es de nuestros principales activos y ya hace unos días además conforme hemos ido aprendiendo a ejecutar esta tarea hemos dispuesto de brigadistas sanitarios para que saniticen las vías públicas en los principales puntos de concentración de trabajadores informales y de habitantes de calle como uno de los aportes operativos directos a reducirle el contagio comunitario en aquellos sitios que podrían estar contaminados y de paso si si alguien tiene a buena disposición colaborar con desinfectantes y yo estoy aprovechando este espacio porque de verdad que esto se gana entre todos verdaderamente se necesitan desinfectantes y cloro para poder seguir con esta con esta tarea les decía yo que estoy en la parte externa de cuáles son los servicios y acaba de enumerar algunas de las actividades principales que venimos realizando desde policía municipal nuestro principal reto externo es estar a la altura de la emergencia es responder es llevar nuestras capacidades al máximo asumir con compromiso y con liderazgo institucional las tareas que necesita la comunidad y como lo dije en un video que puso a circular la unión nacional de gobiernos locales en la campaña aquí estamos que cuando las generaciones futuras cuando esta pandemia se supere y las generaciones futuras en la academia o en las remembranzas hablen sobre esta pandemia puedan hablar con orgullo de como las autoridades que estábamos en la primera línea dispusimos oportunamente de muchas acciones para evitar la propagación para evitar las muertes para disminuir la cantidad de personas hospitalizadas y para que en el menor tiempo posible la emergencia pudiera superarse entonces el principal reto es estar a la altura de la necesidad ciudadana hacerlo bien y disponer de todos nuestros recursos sin tener que argumentar que no nos corresponde como lo hemos como lo describido anteriormente con algunas de las iniciativas obviamente no voy a dar referencias de la actividad ordinaria porque como dije todos los días siguen ocurriendo delitos contra la propiedad y siguen ocurriendo accidentes y eventos en la ciudad que necesitan de la policía tengo que contarles que tenemos un acumulado de 31 policías municipales de San José que han resultado positivos en 5 instalaciones diferentes la mitad ya estarían recuperados muchos ya se reintegraron a servicio pero que ha sido una constante dentro de las actividades que venimos atendiendo el contagio de policías en el servicio de su cumplimiento quizás estamos viviendo ya casi voy cerrando para no alargar la noche quizás esta generación está viviendo lo más cercano a una guerra en otros países esta comparación que yo he hecho es totalmente inapropiada pero para nuestra sociedad por la afectación generalizada que tiene en todos los ámbitos del país es posible que estemos frente a lo más cercano de una guerra porque tenemos una afectación generalizada en muchos ámbitos del país y en todo el territorio nacional y en una guerra surgen diferentes tipos de crisis y quiero mencionar quiero enumerar 6 diferentes tipos de crisis a las que nos estamos enfrentando y cada quien y quienes nos están observando podrían dibujar cuál es el rol que tiene que jugar cada uno de los ciudadanos en esos diferentes tipos de crisis tenemos una crisis sanitaria por supuesto que el arma que tenemos es el protocolo sanitario el distanciamiento para ganarla pero esa crisis sanitaria es el centro de toda gestión pública tenemos una crisis económica que hoy tiene a uno de cada cuatro ciudadanos en condición laboral sin trabajo que en el caso de San José representa representará una disminución del 20% de la actividad comercial para el año 2021 tenemos una crisis migratoria que no es de ahora pero que a propósito de las emergencias en las cuarterías se desnuda verdaderamente las condiciones de precarización y de insalubridad en la que al menos 8000 personas en condición migratoria regular y irregular eso no tendrá importancia en este momento habitan en edificaciones que no reúnen condiciones tenemos una crisis de seguridad no voy a usar la palabra crisis porque como jefe policial me corresponde defender la gestión pero desde el punto de vista estadístico seguimos teniendo una cantidad importante de delitos contra la propiedad y el narcotráfico sigue ocupando sigue ocupando plazas en cuanto a los delitos contra la propiedad este año se reporta una mejoría con relación al año anterior aunque todavía son números significativos por eso lo menciono como crisis de seguridad además una crisis humanitaria generada por al menos entre 8000 a 10.000 cuarterías en todo el país al menos 400 en San José en donde podríamos tener entre 40.000 y 50.000 personas viviendo en condición de precarización y en donde en el caso de San José podríamos tener hasta 15.000 personas habitando en condiciones de inhabitabilidad eso nos genera una crisis humanitaria que hemos venido atendiendo como lo mencioné anteriormente en aquellos casos que han generado la intervención del comité de emergencias y que hoy se han abierto en el caso de San José cuatro albergues para poblaciones vulnerables que siguen que siguen trabajando y que ya cumplen tres meses de operación y que ya se confirmaron que mantendrán su operación al menos en esta segunda etapa hasta el mes de diciembre y finalmente algunos hablan de una crisis política una crisis de liderazgos que marquen el camino y que permitan tener confianza en las acciones que se ejecutan desde lo público ese tema se lo dejaré a los politólogos y siendo esto una actividad académica la menciono únicamente con fines académicos bueno y como como la pandemia ocurrirá a largo plazo como no es un incendio o un temblor que ocurre y termina la actividad de policía municipal tiene que preparar diferentes escenarios para seguir atendiendo la pandemia para seguir dando nuestra actividad ordinaria en materia de seguridad ciudadana y para prepararnos hacia lo que pueda ocurrir en los próximos meses en función de la realidad del país en todos los escenarios cada uno podría ser desde su casa o su oficina en donde ahorita nos está viendo y escuchando podría dibujar diferentes escenarios algunos algunos muy livianos y algunos este más más catastróficos y sobre esos escenarios tenemos un equipo de funcionarios trabajando para plantear cuáles son los caminos por los que tiene que ir la policía y podernos anticipar en lo posible en esa planificación y poderlos abordarlos cuando sea cuando sea oportuno yo he hecho un balance de retos y oportunidades primero en la parte interna en la organización y lo más importante la resiliencia organizacional y hacia afuera estar a la altura en la emergencia para que todos nuestros recursos estén estén a la máxima describir los retos y las oportunidades internas y externas y se ve con con una numeración de las diferentes crisis que podríamos estar atendiendo desde nuestras desde nuestras funciones yo termino aquí mi participación para no alargar la noche y escucho alguna pregunta que alguien quiera realizar buenas noches muchas gracias don marcelo muy detallada su exposición tenemos muchos comentarios y preguntas al igual que las demás personas expositoras le pido por favor que procuremos que las respuestas sean lo más breves y lo más concretas para que podamos continuar con la dinámica de acuerdo tenemos una pregunta bueno tenemos varias como le decía Max Luría pregunta ¿cómo se han comportado las tasas de violencia doméstica durante los periodos de más confinamiento? se me cortó la mitad de la pregunta sí va de nuevo ¿cómo se han comportado las tasas de violencia doméstica durante los periodos de más confinamiento? hace este hace unos días participamos de de la mesa social del comité municipal de emergencias para analizar este este tema porque lo previsible sería un aumento en las denuncias de violencia intrafamiliar en razón de que este más miembros del núcleo familiar permanecen más tiempo dentro de las dentro de las casas aunque yo tengo que decir que fundamentalmente yo lo asociaría al hacinamiento en las en las propiedades no tengo ahorita pero sí tengo que decirle que en la mesa social del comité municipal de emergencias hay un equipo trabajando para recopilar los datos que puedan ingresar a través de la línea 911 o datos de de las autoridades judiciales para poder definir un camino ese es un tema que se está trabajando desde esa mesa gracias oliver montero comenta en el caso de nosotros los policías penitenciarios hemos tenido que equiparnos nosotros mismos es muy poco lo que ha hecho el ministerio de justicia y paz y es preocupante que cada vez hayan más compañeros contagiados en razón a este comentario marcelo tengo entendido que hay bastantes bueno han habido varios casos de covid entre los oficiales de la policía municipal de san jose si mencionaba que tenemos un acumulado de 31 casos covid en la policía municipal 163 casos en global en la municipalidad de san jose todos los trazos tienen en la policía de san jose